Música Suerte que no ser hayas nacido Y quemaremos las distancias Suerte que solo hayas nacido Podemos te hares extraño Yo puedo mojar los andes sola Para cantar tus lunares Contigo celebro y sufro todo Mis alegrías y más malas Sabes que estoy a tus pies Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Música Música Suerte que enseñar labios sinceros Puedes besarte con las cañas Suerte que mis pechos siguen pequeños Suerte que no se confundas con las cañas Suerte que lepas que me escribas Para que así un día sin palma Y esos ojos que le dicen Quiero ir cuando te vayas Quiero ir cuando te vayas Quiero ir cuando te vayas Sabes que estoy a suspes Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Música Le ro la le 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 ro la le le Sabes que Estoy a tus pies Le ro la le 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 lo la La felicidad Tiene tu Nombre tu pie Contigo, mi vida, quiero vivir la vida lo que me queda de vida Quiero vivir contigo, esa vez mi vida Estoy hasta que yo contigo, si sientes algo así Quiero que te quede estar contigo, mi vida, quiero vivir la vida lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo, si sientes algo así Quiero que te quede estar contigo, mi vida, quiero vivir la vida Suerte que en el sur hayas nacido, ni que bublemos las distancias Quiero que es haberte conocido, ni porque amar tierras extrañas No puedes ganar, no andes solo Quiero vivir contigo, mi vida, quiero vivir la vida lo que me queda de vida